Bueno, estamos con el técnico del embutido pajariel Ben Vibre, con Pepe Vázquez. Pepe, ¿con qué idea veníais hoy encarando este partido? Veníais de un partido de una victoria importante. Hoy habéis estado prácticamente todo el partido en juego. De hecho, habéis empezado un primer cuarto con una defensa muy intensa. El segundo cuarto habéis terminado por delante. Y bajo mi punto de vista, creo que el tercer cuarto se ha penalizado un poquito las faltas personales que os han adelantado desde la línea de tiros libres. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, primero, contestándote lo primero, veníamos aquí a ganar. Ya el año pasado creo que hicimos un partido muy serio aquí. Tuvimos opciones reales. Quizás en el último cuarto se nos hizo muy largo el año pasado. Y queríamos mejorarlo del año pasado, estar más cerca todavía que el año pasado. Yo creo que lo hemos conseguido. El plan de partido, la verdad, ha sido excepcional. Las chicas se han vaciado. Y la clave ha sido ese tercer cuarto. Lo que tú dices, nos han penalizado mucho desde el tiro libre. Hemos perdido también tres, cuatro balones muy tontos de malos ataques que, vamos, Valencia te mata, ¿no? Tiene una Keralcasa que corriendo la pista es una maravilla, es un lujo verla. Y claro, nos han anotado ocho o diez puntos de canastas fáciles de contraataque que también unido a ir a la línea de tiros libres nos ha matado un poco, ¿no? Hemos tirado otra vez de corazón, de orgullo. Nos hemos vuelto a enganchar al partido. Y bueno, al final ahí la verdad que, bueno, nosotros tomamos la decisión ahí en los últimos segundos de ir al empate, ir a la prórroga, tirar al triple. Yo a lo mejor, bueno, es fallo mío ir arriesgado. A lo mejor si vamos de dos y hacemos falta. Pero bueno, queríamos intentar hacer una marchada aquí. Y bueno, ya te digo, muy orgulloso del trabajo de las chicas. Y tenemos que seguir trabajando. Bueno, la marchada creo que la habéis conseguido cuando habéis estado durante todo el partido metidos con el marcador. Pero ahí prácticamente, como dices, hasta el último momento no se ha podido decidir por la igualdad que había. Sí, pero bueno, a ver, ya te digo, estoy muy contento y muy orgulloso. Pero bueno, hoy a la hora en el bus que nos quedan muchas horas de viaje cuando vea la clasificación, estadísticas y tal, no tendremos esta victoria, ¿no? Entonces me vas a ver así un poco regular, ¿no? Aquí ya te digo, yo intento imprimir un carácter ganador a mi equipo. Somos conscientes de quiénes somos. Somos el presupuesto más bajo de toda la liga con mucha diferencia. Hoy veníamos con nueve jugadoras solas, de las nueve dos son niñas. Y Chas el año pasado estaba jugando en Liga 2. Entonces, bueno, ya te digo, muy orgulloso de eso, sabemos de quiénes somos. Pero vamos, veníamos aquí a ganar y un poco fastidiado ahora mismo por no lograr la victoria. Evidentemente, mañana estaré mucho mejor y más contento. Y nada, a seguir preparando porque es una liga muy dura y es una carrera de fondo, como digo. Y nosotros tenemos que seguir rascando victorias para lograr la permanencia. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena por el partido y buen viaje de vuelta. Venga, muchas gracias.